CONTRATACIONES DE BANDAS SOLO LAS MEJORES CONGRATACIONES DE BANDAS ENFRONTAS SE TE OLVIDÓ Y QUE ANDABAMOS DE PASTEROS HACE TIEMPOS SE DIÓ GANANDO SE DINERO RECionando a la nación CONTANTE TRAISO DE CORPETE Y TRAIDA LA REY EN SUS MENOS SE OLVIDA QUE YO fui EL HOMBRE QUE UNA VEZ LE DIO UNA BUENO Y TRAIDA LA REY EN SUS MENOS Cuando en la lancha que andaba Se volcó y se andaba ahogando No te recuerdas pasado Ya tengo mucho dinero Y me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto No sabes que estoy desarmado De eso no tenga pendiente Con unidad ya soñó En las manos de un valiente Y que ganara otro lado Pa' lucirlo ante su gente A su pintura en su mano Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramón Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía El juez que ya lo mató Se quedó muy pesantivo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro Para que quiero la vida Se ha matado a un gran amigo ¡Gracias a todos por ver no vitro! ¡Gracias a todos! Octavia